La verdad que está complicado el tema porque, como ya lo hemos expresado, ha bajado en la provincia, y esto no escapa a nivel nacional, ha bajado el tema de la donación de sangre entre un 70 y un 75%. Esto debido a todo este tema de la pandemia, del aislamiento, de los temores, de los miedos que también vamos teniendo y van teniendo todos los ciudadanos. Nosotros teníamos programadas un montón de colectas, que después ya te las voy a denumerar, y que bueno, estamos trabajando, seguimos trabajando con esa gente para ver que las podamos hacer, porque el tema de la donación, el tema de la sangre es muy importante, porque las cirugías, las emergencias, alguna hemorragia intestinal, algún problema, hay una operación de cadera, que siguen necesitando sangre, y no hay sangre. La gente, si bien ha bajado un montón de cosas con el tema de los accidentes y todo lo demás, pero se siguen haciendo ese tipo de cirugías que requieren la voluntad solidaria de los donantes de sangre. Por eso nosotros decimos que la gente que quiera donar sangre, que se dirija hoy jueves, por ejemplo, de 8 a 13 horas en la clínica de La Cañada, y van a tener todos los elementos y la asesia para que pueda ser bien sacada, todo lo demás. Y también en el consultorio ahí del doctor Gustavo Gómez, al frente de la Cruz Azul, que hay otro banco de sangre. No está restringido, no hay nada escrito, pero por lo menos, para que vaya, done sangre, porque si no, esto se hace un cuello de bote de que vamos a tener serios problemas con el tema de este. Y el tema de que se quedan los bancos de sangre sin sangre, y después empiezan todas las emergencias, las cadenas y todo lo demás, solicitando sangre con un carácter de urgencia. ¿Estás cuenta? Ese es el tema que se va frenando todo esto. Nosotros lo que tenemos, tenemos programado, por ejemplo, para este mes de abril, una colecta en Santa Eusenia que está a confirmar. Es para el 23 de abril, pero está para confirmar, tenemos que hablar. Después tenemos una colecta, el 8 de mayo, en Arroyo Cabral, el 29 de mayo, tenemos una colecta en la Universidad Tecnológica, acá de Villa María, después el 12 de junio, en la Universidad Nacional, el 26 de junio, en Etruria, el 24 de julio, en Hernando, y en Corral de Busto, el 28 de agosto. Estas son las fechas que tenemos, ¿no es cierto? Por ahí se pueden ir sumando algunas más, porque la gente escucha todas estas cosas y nos llama, porque a mí me han llamado mucha gente, ¿dónde puede ir a donar? Quiero ser porque se está divulgando por todos los medios la falta de unidades de sangre en los distintos bancos de sangre. Así que, bueno, y también puede expresar su voluntad de ingresar al registro de donantes de médula, ¿no? Nosotros desde Pundaí venimos trabajando incansablemente desde el año 2002 sobre todo este tema sobre la donación de órganos, donación de sangre, donación de médula, y, bueno, lo hacemos de forma solidaria, lo hacemos voluntaria y trabajamos a full, ¿no?